Bueno, muy bien, qué gusto recibir a Nicolás González, personalidad, es que bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá andamos. ¿Nervioso? ¿Nervioso? No. ¿En qué sentido? ¿A la cámara? Y más nervioso me da cortar el pelo a Marcelo. ¿En serio? Ya estoy curado, espanto. ¿Cómo ya? El pelo a Marcelo Tinelli. En diciembre. En diciembre me contacta por intermedio de otro peluquero de Argentina, por intermedio de Rodri Mora, el jugador de River. Y nada, ahí hablamos, me dijo mañana venite, fui para la casa y está. ¿Ah, sí? Estaba ahí. ¿Fui a Jair o yo a punta de él? No, no, él estaba acá vacacionando. Fui el 20 de diciembre a la casa, el 21 era mi cumpleaños. ¿Y te pidió un estilo particular o deja que vos...? Sí, estaba buscando algo corto, algo más veraniego, más cortito, para no peinarse mucho, para estar ahí más cómodo. Ajá. Y en cuanto a los jugadores de fútbol, ¿cómo accediste? Porque, digo, no es fácil tampoco, ¿no? Los jugadores de fútbol llevo bastante tiempo. Allá por el 2015 le corté el pelo a la selección de Ecuador y terminé siete días en la casa de un jugador de la selección de Ecuador. Imaginate, es una confianza que genero. Después tuve la oportunidad con varios del medio acá, de cuadros no tan reconocidos como Nacional, hasta que llegué a Nacional ahí. Y bueno, tuve varios años con Nacional. Estuve tres años, hasta el 2019 salimos campeón, todo con Piñarol, eso fue increíble. Iba todos los fines de semana a todas las concentraciones. Luego, por el tema de la pandemia, me abrí un poco. Y nada, este año empecé por allá, por abril, volvimos a retomar las concentraciones. ¿A Suárez lo conocía ya? A Suárez lo conocía en la selección. Yo estuve con la selección, estuve viajando a Porto Alegre, a Bahía. ¿Viajás con ellos? Viajaba por mi lado, pero iba y le cortaba. Ah, iba así. Estuve varias veces también en el complejo, pero nunca había tenido la oportunidad de cortar la Suárez. Nunca. ¿Y ahora esta vez que vino acá? Y ahora cuando llegó a Nacional casi me da algo. Llego de pelo corto igual. Llego de pelo corto, después estuve dos semanas. ¿Te imagino viéndote, tipo, qué largo tiene el pelo la foto? No, no, acá a rato. Todos los días buscaba. Y encima a Brian Ocampo, que ahora se fue. Bueno, le fuiste a cortar el pelo antes de que se fuera a Cádiz, ¿no? Ah, vale, le fui a cortar. Estaba con los jugadores y de ahí me fui para la casa de él antes de que se fuera y le corté como a la mañana. Pero Brian me decía todos los días, Fada, ya se cortó, ya se cortó. Y yo miraba, buscaba la foto de los periodistas, ¿viste? Y no, estaba ahí, pero largo. Hasta que el día que se va a cortar, que me dice, el sábado se va a cortar y era un martes era. Y después todos los días me decía, Fada, Nico, ya se cortó. Fada, y así me tenía. El mismo sábado me manda un mensaje y me pone, Fada, ¿sabés qué fue ahí en la casa? Qué cagada, no sé qué. Y me lo dijo serio y yo dije, pa, ni le dije, me está jodiendo nada. Y bueno, tal vez al rato después, la hora de tenerme ahí, me dice, no, no, está para vos, me dice, hoy le cortás. ¿Y cómo es el momento? Porque la conversación... Y estaba respirado ese momento para Luis. Olvidate. ¿Te cobraste? ¿Te cobraste? No, eso es un valor, una experiencia. No, 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 no. Cuando tengo la oportunidad de estar con alguien así, no lo cobro. Sinceramente no lo cobro. ¿Hay una propina por lo menos? ¿O no? Y está en ellos. Ay, sí, ay, sí. Pero creo que el hecho de permitirme vivir ese privilegio ya es más que una propina. Claro, obvio. Escuchá, pero ¿cómo fue lo de Tinelli? ¿Te llamaron? ¿Lo de Tinelli? Y le dijiste, estoy acá cerca y estabas medio lejos. Estaba, no, para cortarle... ¿Dónde estabas, en Montevideo? En Montevideo. Yo estaba en mi casa. ¿Cuánto demorás? Hola, sí, ¿cuánto demorás? 15 minutos. Yo estoy acá, Lio. No me lavaré. Yo tengo esa anécdota. Mirá que me la contaron, ¿eh? La contaron por otro lado. Después te va a decir quién. No, sí, no, en 20 minutos estoy ahí. ¿Y estabas en Montevideo? Estaba en Montevideo. Tuve que ir al otro día a las 11 de la mañana. Estuve ahí en la casa. Estaba bien. Me recibió. Bárbaro, todo bárbaro. Está. En unos días te llamo para cortarme de nuevo, me dice. Después volví a ir, que fue el día, el mejor día de todos. Fui por allá por el 10 o 9 de enero y fui con mi hijo. Estuvimos de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Almorzamos en la cena, en el almuerzo con toda la familia. Joaco estuvo en la piscina con Lolo, jugando al fútbol técnico con Marcelo, jugando a la pasadita con Marcelo. Ahí estamos viendo, mirá. Fue increíble. ¿Está la foto? No, no, eso fue antes de venirme. Eso fue el... No, que había un nene en este. No, 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 no. Esa foto que mostraste primera, esa fue una fiesta que hubo en Nordelta, en la casa, ahora, el martes de noche. Terminamos de grabar y nos fuimos. Para, dame 6 meses que ya te vamos a mostrar la foto. O sea, súper generoso. ¿Cómo se ve eso que dice? Ahí, ahí, ahí. Ah, esa foto. Ese es tu hijo. Ese es mi hijo. Esa foto fue total. Para, fuiste, le cortaste dos veces en Punta del Este, dijiste, no lo veo más. No, no. Esa vez que fui, que fui con Joaco, también conocí al TIR y a otra gente de la familia. El TIR, ¿qué personaje? Ah, es un cara. Era mal. Empezamos a hablar y estaba la posibilidad, Marcelo me dijo la posibilidad de venir a trabajar, de ir a trabajar a Buenos Aires. Y quedó como que ahí, que sí, que no, pero fue todo como que en tono de gracia. Después me llama a la otra semana que se iba, ya se iba de Uruguay, se iba a Francia. Y ahí fui y, bueno, le dije, está, Marcelo, ¿te acordás lo que me dijiste? Le estuvimos hablando, sí. Le digo, bueno, mirá, yo puedo, quiero, y siento que lo quiero hacer. Me dice, ¿pero vos te irías a vivir a Argentina? Le digo, no sé si me iría, yo estando dos días a la semana acá en Uruguay, estoy bien, yo quiero cumplir con eso. Y me dice, no, no, pero aparte este año se vamos a grabar lunes y martes nomás. Trata, dejame que llego y lo hablo con los chicos. Eso fue en enero. Enero, febrero, marzo, abril, nada. Seguíamos en contacto, me respondía historias, seguíamos hablando, todo. Pero nada, no se tocó más el tema. Se volvió a cortar con otra gente. Apá que le cobraste caro a él. Se volvió a cortar con otra gente. No, 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 traición no estaba allá, pero ya fue. Allá por junio, estoy comiendo en una varoría, a las 2 de la tarde me lleva un audio, Marcelo. Dos minutos. Nico, ¿cómo estás? Sabés que mañana tengo las promociones para el canal y la verdad me encanta cómo me cortaste. Le digo, me dice, lo hablamos en enero y te lo vuelvo a decir ahora, se lo tengo que decir a los productores. ¿Vos te animás a venir? Sin compromiso, sin compromiso. Ah, de una gente. Estoy ahí, a los 2 minutos me habla Silvina, me mandó pasaje todo, al otro día fui para allá. Llegué, ahí me presentó a Chato, a Jope, estuvo 3 minutos hablándole mío, diciéndole en una palabra, quiero que esté acá. Enseguida me mandan, me piden teléfono, Instagram, todo, y bueno, quedamos en contacto. Al otro día me quedo para ir, ahí va, eso que hablamos con los muchachos fue en el canal al otro día, cuando fue a hacer las cosas, porque yo le fui a cortar a la casa y al otro día me quedé para peinarlo, el día de las promoción. Y ahí fue que me presentó, todo estaba bien. Y después ahí, desde ese día que fue el 24 de junio, empezó a cortarse todas las semanas, todas las semanas. El 18 viajé para allá, que empezamos a grabar el 19. El 17 viajé, el 18 empezamos a grabar, de julio. ¿Qué te cambió la vida en estos últimos meses? Creo que me cambió la vida en la forma de ver la vida, en ver ciertas cosas. Yo digo, sí, Marcelo me cambió la vida. Y todo el mundo me dice, ah, no, económicamente, le arrancaste la cabeza. Digo, no, nunca le cobré nada a Marcelo. A ver, a mí me cambió la vida en la forma de ver a esa persona, de verlo internamente, de la confianza que me da, de todos los momentos que he visto, de la charla que me da, todo me cambió la vida, sí, en aspectos, en yo, cómo ver diferentes las cosas, mi equipo. Es un grosso, no sé, cambiar la vida, sí, me la cambió. La forma de ver, realmente. Pero no en los monetarios, ¿lo ves por el... En los monetarios, o sea, no lo veo. Yo estoy, nada, viendo esta. ¿Cómo crecer? Sí, está bueno, sí, en los monetarios te podría decir que la gente me conoce más, tengo más visualización y que me repercute en mis locales, ¿no? Tengo, manejo cuatro locales acá en Montevideo. Es eso nomás. Esa es el fin de todo esto, vivirlo, disfrutarlo, cuidarlo sobre todo y nada, y que me repercuta en que la gente se quiere ir a cortar con mi marca, que es el fin de todo esto. ¿Y qué tiene tu marca que todos la quieren? ¿Mi marca? Que se cortan los jugadores, ¿cuál es tu estilo que hace que te elijan? Y nada, yo, nosotros cortamos, es por donde llegás, llegás y te cortás, o sea, siempre vas a esperar 10 minutos, 15 y siempre nos destacó, siempre me destaqué por el tema de la espera. Nosotros teníamos allá por el 2016, 2015, 2018, 2017, teníamos, nunca bajaba de 15 personas esperando para cortarse el pelo. Pero claro, éramos nueve barberos, entonces, habían 15, pasaban nueve, y ya en ese día quedaban tres, pero ya entraban en la segunda ronda y ya cuando pasaban esos nueve, ya caían diez más y así era todos los días, enero, febrero, junio, diciembre, verano, invierno, todas las estaciones. Y ahora tenés cuatro barberías. Ahora manejo cuatro barberías, sí. En diferentes lugares. En diferentes lugares, estoy en el centro que estoy hace ocho años, tres cruces, agraciada, la abrí 23, de junio, 23 de junio de 2020, plena pandemia, abrí en agraciada. Si vamos con Jocas, ¿130 pesos el corte? Y era la idea. Si vamos con Jocas, nos cobrás, yo te dejamos por fin. Ah, pero... No, 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 para ustedes, ustedes se preguntan, es más, quiero que vayas, quiero que vayas, yo quiero tener una foto contigo y me voy a estar cortando tu pelo, así que te voy a dejar el compromiso acá, con tu público, quiero que vayas. Ahora, Nicolás, ¿cómo es cortarle? O sea, sos hincha nacional, ¿no? Desde chico. Desde chico. Le cortás hoy al arquero titular de nacional y al capitán, el chino Roche, ¿también tenés una relación especial con el chino? Sí, 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 mirá. Yo me alejé después de la pandemia y después tuve la posibilidad, vino Martín Rodríguez, el segundo arquero, él se cortaba conmigo allá por el 2015. Y ya ahí se estaban cortando varios, Brai, Antorito, varios se estaban yendo a cortar, ¿viste? Pero yo no estaba yendo a la concentración y Martín Rodríguez empezó a decir, no, que vamos, 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 hizo la fuerza y llegué. Fui de nuevo y está, y con chino, un cra, enorme, mal, cra, cra, Martín, todo, la verdad que los muchachos, 10 puntos. Qué lindo. Bueno, tenemos un juego para vos. Te vamos a mostrar alguna foto de algunos famosos, reconocidos, y a ver, vos les vas a ver el look y vas a decir, no, está bien o le haría tal o cual cosa. ¿Te parece? Ahí va, bien. Vamos con el primero. Unión de estilista. A ver. Capaz que podemos acercar un poquito el monitor. A ver la primera foto. Edison Cabán. ¿Qué le harías a Lady Cabán? ¿Le mantendrías el look o le harías un cambio? Yo le haría... A él le gusta largo. ¿Vos a qué le gustáis? A él le gusta largo, bueno, le recortaría toda la parte inferior así abajo, como estaba el atamite, estaba todo abajo así recortadito. Se hace una cola de caballo y le queda todo. Y le queda ahí, le baja un poco el volumen. ¿Qué hacemos con la vincha? ¿Se la dejamos o se la sacamos? No, se la dejamos es él. La vincha tendría que ser cabán. Claro. Perfecto. Perfecto, bueno. Seguimos con el siguiente. Uy, le corta el pelo a él. ¿Ah, sí? A Tilo. Siempre. Desde el 2015, cuando venía acá. Le cortaba el pelo y salió campeón con Ebraica, salió campeón con Malvin. Ah, o sea, que te corté el pelo. Pude a cortarle a Malvin. Atila me llevó. Mirá. Y le cortaste a un grado. ¿Le cortaste con otro jugador también de Malvin? Le cortábamos a otro jugador. Si no recuerdo, fui una vez sola, pero Atila siempre. No es fácil cortar rulos. Qué barba. No, no es rulos, es el pelo apretadito, crepo. Claro. A ver, vamos con otro internacional. Lionel. ¡Ah! Olvidate. Le hago un corte que nunca más se olvida mío. Como le pasó a Marcelo. Pero ¿y cómo no le hablaste a Suárez para que te jerece? No. ¿Eh? ¿No le tiraste a Luis? No está bueno. ¿Y la barba? Ya va a llegar. Ya va a llegar. ¿La barba está bien? La barba, se la defino toda y le hago un degradé que nunca más se la había solvido. Un definidor con otro definidor, señores. Le hago un degradé. A Marcelo se la hace todos los días la barba. Todos los días. Y acá tenés para laburar un ratito. Ahí está listo. ¿Qué hacemos? Y ahí yo se la dejaría más clásico. Más un degradé, pero no apelado. A uno. A uno. Con la barba definida que conecte todo así como se hace Marcelo. Ah, bien. Todo conectado. Perfecto. Muy bien. A ver, la próxima Roger Federer. Hay que hacer una... Todas tijeras. Roger es más clásico. Todas tijeras cortas. Tijeras cortas. Nada de máquina. Nada de máquina. Todas tijeras cortas. Bien. Clase. ¿Qué clásico? El clásico inglés. Clase. A este quiero cortarle también. ¿Sí? Es amigo de Tonga. A Tonga yo le corto. Claro, son muy amigos con estos. Y cuando venga para acá tengo ganas de cortarle. Sí, fenómeno. El corte como... Este es como más clásico. Más rápido que yo este. Claro. Olvidá. A este le lleva un corte de pelo promedio. Y mirá... Veinte minutos. A mí me encanta que toda la valoría hoy se esté enfocando en hacer corte con divisiones, separaciones, lujos, peinados, trabajantes. Me encanta. Y apoyo eso. ¿Por qué? Porque mi barbería... Yo le digo a los gurises si vos te tomás más de quince minutos te fuiste. A mí me gusta que corten rápido, bien, ¿no? Eficaz y bien. Claro. Se puede hacer. Se puede hacer. Todos mis barberos están capacitados para eso. Vos llegás y te hacen un corte que capaz que otro te cobra muchísimo más caro y te toma una hora, cuarenta, una hora en quince minutos. Y el cliente quiere eso. Cortarse bien. Y vos lo ves y vas a ver que está bien. Es más, se van a cortar a otro lado a veces porque no le da para esperar y vienen a arreglarse. Claro, claro. Yo creo que es eso. Tenemos uno más. Sí. Un desafío y uno internacional. ¿Qué le harías a este señor? A ese me dijeron si le quería cortar. Y yo le haría... La verdad... Pensamos que era una foto pero está en vivo. Acá te la visita y no lo ves ahí. Pero mirá, mirá. La verdad, rapadito acero que brille y la barba tremenda. Ahí está, Cholín. Bien. Yo le haría eso. Qué nivel. Si no, ahora está de moda el tema de la microambientación de capilar. Que se atúa y da un efecto como a capelo. Bien. Eso está bueno, sí. ¿Cuál es el corte más de moda o el más pedido por todos los jugadores? Y el degradé. El degradé. El skin fake que es el degradado o pelado. Eso depende, va o alto o medio o bajo. ¿Qué le harías a Jocas? ¿Qué le harías a Jocas? No tiene mucho más. Yo le haría un degradado ahí 0,5, lindo. 0,5. Que quede conectado con la barba. 0,5. La barba un poquito más crecida, ¿no? Porque está rara, ¿no? La barba un poquito más crecida estaría bien. Lo espero a los dos. ¿Y a mí qué me vas a hacer? ¿Y a vos? A vos no te voy a decir. A vos te voy a hacer lo que yo quiera y después vas a quedar... Vas a quedar helado. Pará, 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 pará. Mirá que la única que me hace lo que quiere... Mirá que fuiste al cumpleaños de 15 de mi prima. ¿Era? Hace años. Bueno, ¿sabés qué? Ahora vas a hacer un corte. ¡Manda el corte! ¡Ah, no! No, ya hablá todo el corte. No, ya hablá todo el corte. Pará, dejáme... Yo quería que mandara el corte. No nos vamos latando. Dejáme decirle a la gente a dónde me pueden encontrar en las redes. Dale, dale. Barbería GS o Barbero Nico. Así en Instagram aparece. Y bueno, está. Y los que vayan de parte de desayunos informales a cortarse van a tener un descuento. Bueno, vamos a presentarlo a tu amigo. Se viene Marcelo canta conmigo ahora. Bueno, acá viene el uno de la televisión un goroso una persona única. Gracias. Muchísimas gracias. No sé que estabas hablando de mí. Te conozco así, guacho. ¿Qué es? Desde que era chiquito te conozco. Estaba mirando. Mirá que me estaba mirando todas las historias que estaba viendo acá. Debe estar mirando el programa. Bueno, dale. Lo vemos. Gracias, Nico. Arranca cantando. El primer partido